Dime según tú dónde están mis cámaras de gas Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada ¿Dónde estás tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario No me llames Ferminasi, no, ten respeto por un pueblo entero que sufrió Y él me contestó Ferminasi, Ferminasi, Ferminasi